Hoy venimos con los misterios dolorosos El dolor, la desolación, la desconfianza No permitas Señor Que podamos desconfiar que tengamos fe plena En que Tú siempre estás con nosotros No nos dejes solos Señor Báñanos con Tu sangre preciosa Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor, Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Creo en Dios Padre, Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, Su único Hijo, nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Jesús, mi Señor y Redentor Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy Y me pesa de todo corazón Porque con ellos he ofendido a un Dios tan buen Propongo firmemente no volver a pecar Y confío que por tu infinita misericordia Me has de conceder el perdón de mis culpas Y me has de llevar a la vida eterna Amén Ven Espíritu Santo Ven por medio de la poderosa intercesión Del inmaculado corazón de la Santísima Virgen María Tu amadísima esposa Ven Espíritu Santo Ven por medio de la poderosa intercesión Del inmaculado corazón de la Santísima Virgen María Tu amadísima esposa Ven Espíritu Santo Ven por medio de la poderosa intercesión Del inmaculado corazón de la Santísima Virgen María Tu amadísima esposa Amén El primer misterio doloroso La oración de nuestro Señor Jesucristo en el huerto Señor, Tú dijiste Si quieres aparta de mí ese cáliz Hoy te estamos diciendo Señor Aparta de nosotros la tristeza, la desconfianza La desolación Ten misericordia de nosotros Señor Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén María es madre de gracia y madre de misericordia En la vida y en la muerte Ampáranos madre nuestra Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita Tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús Santa María madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita Tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús Santa María madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita Tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús Santa María madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita Tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús Santa María madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita Tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús Santa María madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita Tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús Santa María madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita Tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús Santa María madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita Tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús Santa María madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita Tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús Santa María madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Si el Señor es contigo Bendita Tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús Santa María madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Y por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva todas las almas al cielo Especialmente las más necesitadas De Tu infinita misericordia El Rosario de María Nos libre de todo mal Alabemos noche y día A la Reina Celestial Y con ella adoraremos A la Santísima Trinidad Virgen de los Dolores Ruega por nosotros Vamos con este segundo misterio La flagelación Señor Vamos en el camino del Calvario En este momento Tomados de la mano De la Santísima Virgen Que siempre estuvo ahí Y nosotros detrás de Ti Para ser Tu Santísima Voluntad No nos dejes solos Señor Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea Tu nombre Venga a nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad En la Tierra como en el Cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal María es Madre de Gracia En la vida y en la muerte Ampáranos Madre nuestra Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita Tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de Tu vientre Ampáranos Madre de Jesús Ampáranos Madre de Jesús Ampáranos Madre de Jesús Ahora y en la hora de nuestra muerte Ampáranos Madre de Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita Tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Ampáranos Madre de Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita Tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Ampáranos Madre de Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita Tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Ampáranos Madre de Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita Tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Ampáranos Madre de Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita Tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Ampáranos Madre de Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita Tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Ampáranos Madre de Jesús Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita Tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Ampáranos Madre de Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita Tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Ampáranos Madre de Dios Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita Tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Ampáranos Madre de Dios Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Libranos del fuego del infierno Lleva todas las almas al cielo Especialmente las más necesitadas De Tu infinita misericordia El Rosario de María Nos libre de todo mal Alabemos noche y día A la Reina Celestial Y con ella adoraremos a la Santísima Trinidad Virgen de los dolores Luega por nosotros Vamos con este tercer misterio La corona de espinas Que pusieron a nuestro Señor Jesucristo Perdónanos Señor Tú que eres el Rey de Reyes Señor de Señores Y cuántas veces nosotros Hemos puesto en el primer lugar a otra gente Y la coronamos como Rey Perdónanos Señor Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea Tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén María es Madre de Gracia Y Madre de Misericordia En la vida y en la muerte Amparanos Madre nuestra Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita Tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita Tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita Tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita Tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita Tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita Tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita Tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita Tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita Tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como eres del principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva todas las almas al cielo Especialmente las más necesitadas De Tu infinita misericordia El Rosario de María Nos libre de todo mal Alabemos noche y día A la Reina Celestial Y con ella adoraremos A la Santísima Trinidad Virgen de los dolores Ruega por nosotros Vamos con este cuarto misterio Jesús Carga con la cruz Y es ayudado por el Sireneo Necesitamos en este momento Que sea nuestro Sireneo Señor Hay tanta soledad Tanta tristeza Tanto desasosiego Tanta angustia Tanta envidia Ten misericordia de nosotros No nos dejes solos Señor Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea Tu nombre Venga a nosotros Tu Reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal María María es Madre de Gracia Y Madre de Misericordia En la vida Y en la muerte Ampáranos Madre nuestra Dios te salve Dios te salve Madre de Misericordia Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita Tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De Tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita Tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De Tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita Tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De Tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita Tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De Tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita Tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De Tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Ahora y en la hora Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh Jesús Oh Jesús Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Lleva todas las almas Al cielo Especialmente Las más necesitadas De Tu infinita Misericordia El Rosario De María Libre de todo mal Alabemos noche Y día A la Reina Celestial Y con ella Adoraremos A la Santísima Trinidad Virgen de los dolores Ruega por nosotros El quinto misterio La crucifixión Y muerte De nuestro Señor Jesucristo Permite que muramos A todo lo que nos aparta De Ti Señor Todos los que están Lejos de Ti Que no te conocen Es que no es que no te quieran Es que no te conocen Señor Permite Que te conozcamos Para que nos enamoremos De Ti Como Tú estás Enamorado de nosotros Señor Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea Tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los Que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén María Es madre de gracia Y madre de misericordia En la vida Y en la muerte Amparanos Madre nuestra Dios te sabe María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita Tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De Tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te sabe María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De Tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto De Tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como eres en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh Jesús Miño Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Lleva todas las almas Al cielo Especialmente Las más necesitadas De Tu infinita misericordia El Rosario De María Nos libre De todo mal Alabemos noche Y día A la Reina Celestial Y con ella Adoraremos A la Santísima Trinidad Virgen de los dolores Ruega por nosotros Vamos con el Padre nuestro Por las intenciones Del Sumo Pontífice Para ganar la indulgencia Plenaria A todos los que recemos El Santísimo Rosario Vamos a pedir también Por nuestro Papa Emérito Benedicto XVI Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea Tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los Que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita Tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De Tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Vamos con esta salve Por toda la gente Que tiene mucho dolor En este momento Que tiene ese corazón Completamente arrugadito Vamos a rezar esta salve Dios te salve Reina y Madre Madre de misericordia Vida dulzura Y esperanza nuestra Dios te salve A Ti clamamos Los desterrados Hijos de Eva A Ti suspiramos Gimiendo y llorando En este valle De lágrimas Ea pues Señora Ahogada nuestra Vuelve a nosotros Esos Tus ojos Misericordiosos Y después De este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito De Tu vientre Oh clemente Oh fiadoso Oh dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar Las promesas Y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén